hola hola hoy os traigo una nueva manualidad hoy os voy a enseñar cómo hacer un turbante super fácil y va a quedar chulísimo los materiales que vamos a utilizar son en este caso voy a utilizar fieltro vosotros podéis utilizar también tela lo que tengáis a mano o el material que más os guste también vamos a necesitar unas tijeras para recortar hilo para coser y cinta elástica pues vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es cortar un rectángulo de largo como tengamos la cabecita para que no se entre bien también vamos a cortar un cuadradito y una tira finita pues cuando ya tengamos estas piezas cortadas lo que vamos a hacer es coger la larga la vamos a doblar y vamos a coser aquí por todo el borde pues ya lo he conseguido mirar y ahora lo que vamos a hacer es girarlo o bien le podemos dar la vuelta para que se vea menos la costura pues yo ya lo tengo listo mira y ahora vamos a cortar la cinta elástica y la vamos a pasar por aquí con ayuda de un imprendible lo ponemos y lo vamos haciendo así poquito a poco hasta llegar al final una vez que hayamos llegado al final lo que vamos a hacer es coserlo y que quede esto de aquí abajo unido y cerrado así que voy a ello y ahora vuelvo pues ya lo he cosido mirar y ahora vamos a hacer el lacito para hacer el lacito muy fácil vamos a coger el otro trozo vamos a meter un doble así en el medio y le vamos a dar aquí unas puntadas pues ya le he dado unas puntadas y ahora vamos a poner la tira así la vamos a coser por detrás y mirar qué lindo que queda el lacito y es súper fácil pues ya lo he cosido y he recortado lo que nos sobra y ahora sí lo vamos a coser aquí y ya lo terminamos pues ya lo he cosido mirar y nada vosotros lo podéis hacer del color que queráis más grande más chica como queráis eso es lo bueno de hacerlo nosotros que lo podemos hacer a nuestro gusto pues espero que lo hagáis que como habéis visto es súper fácil y nada si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta comentar y compartir y suscribiros en mi canal así estaréis a la última de mis nuevas manualidades que son tan originales y creativas como ahí está un besito que vaya bien y hasta el próximo vídeo chao hasta pronto bye bye